Cholo, la camioneta gris que traen. Baitamos, coca. Traya y ambas de carrer, como sandía. Y sus rines bien cromados, motor grande y arreglado. Pedro se sentía seguro, no hay federal de caminos. Que me alcance, te lo juro. Su destino era Cabulco, así lo tenían planeado. Disfrutar luna de miel y el regreso a aprovecharlo. Con cien kilos de la fina que en la gris habían clavado. De regreso en Cinaloa, el Cholo le dice a la Inés. Voy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer. Saca pues tu metralleta y hazlo desaparecer. En Sonora nos rodearon diez cerros de federales. Le dice la Inés a Pedro, no permitas nos atrapen. Vuela por encima de ellos. No es la primer vez que lo hacen. Por los días les gritaban, helicópteros alerta. Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan. De pronto un tren que cruzaba acabó con la pareja.